El libro del Deuteronomio En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo Cuando presentes las primicias de tus cosechas El sacerdote tomará el cesto de tus manos Y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor, tu Dios Mi padre fue un arameo errante Que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas Pero luego creció hasta convertirse en una gran nación Potente y numerosa Los egipcios nos maltrataron Nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres Y el Señor escuchó nuestra voz Miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector Con un terror muy grande entre señales y portentos Nos trajo a este país y nos dio esta tierra Que mana leche y miel Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra Que tú, Señor, me has dado Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor Te postrarás ante Él para adorarlo Está conmigo, Señor, en la tribulación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío, alcázar mío Dios mío, confío en ti Está conmigo, Señor, en la tribulación No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Está conmigo, Señor, en la tribulación Te llevarán en tus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre aspies y víboras Pisotearás leones y dragones Está conmigo, Señor, en la tribulación Se puso junto a mí Lo libraré, lo protegeré Porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé, lo glorificaré Está conmigo, Señor, en la tribulación Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, la Escritura afirma Muy a tu alcance En tu boca y en tu corazón Se encuentra la salvación Esto es el asunto de la fe que predicamos Porque basta que cada uno declare con su boca Que Jesús es el Señor Y que crea en su corazón Que Dios lo resucitó de entre los muertos Para que pueda salvarse En efecto Hay que creer con el corazón Para alcanzar la santidad Y declarar con la boca Para alcanzar la salvación Por eso dice la Escritura Ninguno que crea en él Quedará defraudado Porque no existe diferencia entre judío Y no judío Ya que uno mismo Es el Señor de todos Espléndido con todos los que lo invocan Pues el que invoca al Señor Como a su Dios Será salvado por él Evangelio según San Lucas Jesús, lleno del Espíritu Santo Regresó del Jordán Y fue conducido por el Espíritu al desierto Donde fue tentado por el diablo Durante cuarenta días No comió nada en aquellos días Y al fin tuvo hambre Entonces le dijo el diablo Y de veras eres hijo de Dios Ordena a esa piedra que se convierta en pan Jesús le respondió Está escrito No solo de pan vive el hombre Después lo condujo el diablo A un lugar elevado Le mostró en un instante Todos los reinos del mundo Y le dijo Yo te daré todo este poder Y la grandeza de estos países Porque yo lo he recibido Y se lo daré al que quiera dárselo Todo será tuyo Si me adoras Jesús respondió La Escritura dice Adora al Señor tu Dios Y sírvele solo a Él Entonces lo llevó a Jerusalén Lo puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si de veras eres hijo de Dios Tírate abajo desde aquí Porque las Escrituras dicen Dios mandará que sus ángeles te cuiden Y te protejan Te levantarán con sus manos Para que no tropieces con piedra alguna Pero Jesús le respondió La Escritura dice No pongas a prueba al Señor tu Dios Y terminada toda tentación El diablo se alejó de Él Hasta el momento oportuno No pongas a prueba al Señor... No pongas a prueba al Señor tu Dios Sírvele solo a Serrano Títulos en el momento Sanciones en el momento